Música Esto no es balada, esto no es pop Esta salsa son y rumba Esto no es ensaladita la hay Pan con habituela y llanta es lo que hay Esto no es lo que tu piensas No te vayas a tirar Si no aprendiste a conciencia La clave de manual Esto tiene sus frutitos Esto no es de gente Esto lleva sus amigos Pa que? Pa tocarlo como ves Esto no es balada, esto no es pop Esto es salsa son y rumba Esto no es ensaladita la hay Arrojo la habituela y llanta es lo que hay Esto no es la A y la B Esto llega hasta la Z Esto no es mamá, papá y nene Esta es la lección completa Esto no viene en los libros No se aprende en la academia Esto es poquito a poquito Luego el esfuerzo se premia Esto no es balada, esto no es rock Esta es salsa son y rumba Esto no es ensaladita la hay Arrojo la habituela y llanta es lo que hay Esto no es ensaladita la hay Esto no es ensaladita la hay Arrojo la habituela y llanta es lo que hay Esto no es ensaladita la hay Arrojo la habituela y llanta es lo que hay Esto no es ensaladita la 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 hay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.